¿Cómo usar el buscador de revistas con acuerdos transformativos? Escribe el título completo o el ISSN de la revista en la que deseas publicar. En el ejemplo, utilizaremos una revista con una PC ya agotado. Haz clic en el botón Buscar. El buscador mostrará una lista de resultados indicando los índices en los que está incluida la revista, su factor de impacto, categorías temáticas, su cuartil y el estado del acuerdo. Te aconsejamos que no utilices comillas a la hora de realizar una búsqueda. También puedes hacer una búsqueda por categoría temática. Para ello, copia la categoría temática que te interesa de la revista. Pega la categoría en la caja de búsqueda y haz clic en el botón Buscar. El buscador te mostrará una lista de revistas que pertenecen a la categoría seleccionada ordenadas por su cuartil. Si necesitas comparar los resultados por categorías, repite el paso anterior para cada categoría temática que deseas comparar. Analiza los resultados de cada búsqueda para encontrar la revista que mejor se adapta a tus necesidades. Y si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra.